¿Vienes a grabar? No, joder. Ah, bueno. Se queda comedido. No, te voy a dar permiso. Pues sí, ¿vacá dónde andas? Ahí ella no puede ir sola. Ahora, a ver, corregir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tu mamá, Valeria? ¿Y la mía? Ay, la mía, la mía, la mía, la mía, la mía. No, 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 no. Gracias.